Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Lorenza, ¿cómo estás? Hoy 5 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños Y estas serenatas con mucho amor y cariño de parte de tus hijos Espero que te guste y lo disfrutes Hoy es el Mariachi Juvenil Primera Clase 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 ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! Señora Lorenza, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo la veo perfecta. Hermosa, hija. ¿Sí? Sí. Señora Lorenza, feliz cumpleaños. Que mi vida bendiga, desea este sumo de leche con el primera clase, esperando que esa serenata, que te la brinda sus hijos, sean realmente de cabrón y de todos. Bueno, ¡y chau, gracias, amiga! ¡Chau, chau, chau, chau! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, si hay que estás cumpliendo años, que Dios te regale a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, si hay que estás cumpliendo años, que Dios te regale a ti. Y que Dios te bendiga y que MIKE Province ha ganado todo en la tienda. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Vamos a decirle con el amor que Bendito Fedora Stars, que la какая, que Dios te bendiga. Que de mi padre llena de la vida, el padre llorará Y que nos cumpla feliz, feliz Deseamos todos en esta reunión ¡Vamos! Que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Yo solo sé que te conseguí La partida es el gran vencer Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que conmigo muchos más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte A mí te cuidaré Mil felicitaciones Que conmigo muchos más Y amén sin muerte La verdad es así, señor Buenas, señoras de la iglesia ¿Qué tal le pareció la sorpresa? Muy bien ¿Sí, le gustó? Bueno, eso es lo importante Eso es lo importante Vamos a continuar con una indicación Para que todo el mundo se la cante A ver, son de su señoría Se ven y de mi mente Hoy, con la send de la iglesia Hoy, con la sendilla de tus actos Deberíamos a cantar ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! 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 ¡Venimos! 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 Argo hizo por el amor a mi madre Argo adquiere el sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a dedicarme de misión Sé que no soy un cualquiera Si a mí me pide, me va a perder Si no yo ahorita tuviera Como la pluma de la iré Bueno, pues, adiós, botillas Adiós, mujeres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Sí, señor, fuerte aplauso Vamos entonces con algo para que me la saquen a bailar A la mamita de la casa esa que dice Oye, la salida Ya, 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 ya Yo sé que le duró, muchachos O no me era el más que yo Para captar a mi madre Tú no he sido Que si eres más que yo Dice que madre que traigo se me ha dado Revense el tipo de emoción de corazón Me quitaría por favor abrir la puerta Para que escuche mi sentencia Yo no sé que es mi herida con sentida Que es su querido, mi herida y mi de fe Que es su voz en las minas en esta vida Padrecita querida ¿Qué dice? Despiértese Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Eso, 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 bueno, 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 chao, chao, chao De gritos, de enamor y perfumados de alegría Quiero tu corazón Te lo abrimos con cariño En tu pecho, madre, sin herida Te entiendo con amor en este gran diosolía Baby, ¿dónde está la única, la única, la única, la única, la única, la única, la única La única, la única, la única, la única, la única Ser vos, Señor, es tu gusto, es de diablo, es de aceita, dichoso En tus años te encuentres gustosa y tranquila tu viejo corazón Venir feliz en el mundo, siempre sobre tu mente En tu entrega, siempre en tu frente, con el oro y las penas de lima ¿Pero quién me lo hace con el arte? Nadie, nadie, nadie Ay, mira, tú lindos ojos en el, tú lindos, tú, 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 tú Ay, mira, tú, 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 tú Bueno, vamos a ver si alguna de las hijas se aprende el paso del mariacho en la primera clase Si se lo aprenden, les sale totalmente gratis la serenata para la mamá ¿Listo? ¿Listo? Háganle pues, háganle pues ¡Y sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Mariachi! El malo del perro ¡Quiero ver, Leila! ¡Quiero ver, Leila! ¡Quiero ver, puja, 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 puja! ¡El malo del perro! ¡Quiero ver, Leila! ¡Quiero ver, Leila! ¡Quiero ver, puja, 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 puja! Quiero insistir así de noche, tú f gastas y me despertó Y en mis sueños tengo tiempo que te digo ¡Ah! ¡Esto dice! ¡Lorenza! ¡Sí, señor! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte el aplauso que hicieron para doña Lorenza! ¡Torta! ¡Torta! Bueno, señora Lorenza, ¿qué tal la pasó? ¿Si le gustó? ¡Ahora sí vamos a empezar! ¡Mentira, señora Lorenza! Antes de despedirnos, le queremos dejar un pequeño detalle de este Sumaría Chibunil Primera Clase para que se acuerde todas las mañanas de este hermoso día. Bueno, con todo gusto, mi señora. Bueno, ¿quieren escuchar las otras o qué? ¡Sí! ¿Qué canción quieren escuchar, señora Lorenza? ¿Cuál quisiera escuchar? Los Caminos de la Vida. ¡Claro que sí! Vamos entonces con esto. Dedicada a mis hijos, que los amo muchísimo, y a mis nietos, que son dos, cinco, tengo cinco nietos. Y son... ¿La adoración? No, para mí. Eso está bien. ¡Bravo! ¡Vamos con esto! Que le guste cantar a una cantante de este grupo. ¡Eres! 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 Un abrazo, un beso para ustedes, familia, gracias por mucho, eso sí. Por eso, vengan a ustedes, María Chico, vengan a primera clase. Muchísimas gracias por su invitación, familia. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, y miles de bendiciones para todos ustedes, familia. Gracias, familia. Hasta que no le doy nada. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. de la style. Aquí Frieda. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias! Gracias.